¿Esto lo va a pagar el Partido Verde, señor Tampoleo? Esto lo va a pagar España, porque me parece precisamente la pregunta más adecuada. Porque el sistema político español tiene unas estructuras en las que es muy difícil articular la participación política de toda la ciudadanía española y de quienes quieran ver una alternativa a un cambio de verdad. Esa alternativa a ese cambio de verdad es muy difícil que llegue totalmente desde fuera y hace falta estar de alguna manera dentro. Entonces, hace falta unas estructuras muy complejas. Yo voy a decir dos cosas para que lo entienda todo el mundo. La primera es que la competencia dentro de la derecha, si se divide a más de dos, va a beneficiar a la izquierda. Entonces, ahora mismo hay una especie de punto óptimo por el sistema electoral, por las circunscripciones, por las provincias entre el PSOE y Podemos en la izquierda y entre Vox y el PP, que eso puede canalizar dos propuestas distintas dentro de cada bloque. Más allá, como ya hemos visto y como está desapareciendo Ciudadanos, eso es muy, muy, muy difícil. Eso en cuanto a unas elecciones generales. Y luego, en general, en cuanto al sistema político español, pues hay una enorme, enorme estructura en la que hace falta una enorme cantidad de recursos humanos para dar las batallas políticas. Por ejemplo, vamos a tener ahora en mayo, creo que es el día 28, las elecciones municipales. Va a estar ya no un nuevo partido preparado para esas elecciones municipales. Incluso Vox va a estar preparado para esas elecciones municipales. Creo que Vox va a sudar tinta en las elecciones municipales y que se va a llevar ahí una contestación importante. Ante las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, van a ser un gran beneficio para la estructura de la partidocracia española, para la estructura de los dos grandes partidos, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Y entonces, todos los demás lo van a pasar mal. Yo creo que sí que vamos.